No me digas nada Muy bien, pues era la actuación de la parranda Los Más Palomas a quien despedimos, cómo no, con un fuerte aplauso, ¿verdad que sí? Hombre, vamos a ver, la noche está siendo maravillosa, pero si me permiten poner un punto crítico, yo estoy viendo poca gente bailando aquí, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver si se enralan pico más la gente y nos ponemos a bailar algo más aquí ¿Lo están pasando bien? Eso es lo importante Bueno, vamos a dar ya paso al siguiente grupo, a la tercera parranda de la noche Que bueno, una de las cosas maravillosas que tienen estos bailes de taifa Es que el repertorio es tan amplio, tan variopinto, que uno puede disfrutar absolutamente de todo Desde una pieza sentida, melancólica, como puede ser una malagueña o una folía Hasta piezas de estas, como dice mi padre, de las que levantan los pies del suelo Un paso doble, una pieza cubana, en fin Piezas de las que, como digo, hay para satisfacer literalmente todos los gustos Hemos visto una línea inicial de la familia de Incinoso Que prestan ese guiño a la música del país azteca Hemos visto el grupo Los Maspalomas que han llevado una línea más tradicional Siguiendo también esas simpatías con el paso doble español Y ahora vamos a ver, en el grupo que vamos a escuchar a continuación Una línea canaria más convencional, más clásica, pero no por ello, no menos importante Porque al fin y al cabo son canciones de las que se cantan, de las que se bailan De las que se disfrutan aquí en nuestra tierra canaria Señores, todavía queda Parranda Parrato, todavía queda Taifa Parrato O sea que no se vayan apurando mucho, que tenemos aquí un montón de oportunidades Para pasar una noche singular y divertida Tengo el gran placer de presentar una vez más para todos ustedes A la Parranda Dunas de Maspalomas Fuerte el aplauso para ellos, por favor La Parranda Dunas de Maspalomas Esparo Bloxs Chúa 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 Taifa ¡Gracias! 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 y al amanecer el día playa serena y tranquila la playa de mazaloma playa de luz y color donde nacieron las lunas donde brilla más el sol donde brilla más el sol donde brilla más el sol la playa de mazaloma playa de luz y color el día que no cantemos y suerte y fría la vida el día que no cantemos y suerte y fría la vida 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 de la vida y suerte y fría la vida y suerte y fría la vida y suerte y fría la vida Y el sol asoma en la cumbre Para alumbrar los caideros Y el sol asoma en la cumbre Para alumbrar los caideros Y por la tarde se esconde Por la tarde se esconde Por la tarde se esconde Por detrás de un cabrero Por el puente azulita Pero no se mató Pero no se mató Por el puente azulita Te miró, te miró Y el sol asoma en la cumbre Sépate que no puedo vivir Ya no sé por qué tanto sufrí Anoche me acosté Y me volví a vestir Porque con tanta furga no podía dormir Sépate que no puedo vivir Ya no sé por qué tanto sufrí Anoche me acosté Y me volví a vestir Porque con tanta furga no podía dormir Sépate con compasión Que pasé la noche en un sillón Y cuando desperté Di que en mi pantalón Bailaba en la mazaca Y la mazaca besó Cepate que no lo pació Que pasé la noche en un sillón Y cuando desperté Di que en mi pantalón Bailaba en la mazaca Y la mazaca besó Sépate que no puedo venir, yo no sé por qué tanto sufrí a doña y me acosté y me volví a vestir, porque con tanta purga no podía dormir. Sépate que no puedo venir, yo no sé por qué tanto sufrí a doña y me acosté y me volví a vestir, porque con tanta purga no podía dormir. Sépate que no puedo venir, yo no puedo venir, yo no puedo venir, yo no puedo venir, se posté con compasión que pasé en la noche en un sillón y cuando deserté, y que en mi pantalón bailaba en la mazúca y la montañas. Sépate que no puedoнокasión que pasé en la noche en un sillón y cuando deserré, y que en mi pantalón bailaba en la mazúca y la montañas. ¡Gracias! ¡Gracias! Dicen que no nos queremos Dicen que no nos queremos Porque no nos van a hablar A tu corazón y al mío Vienen ven de preguntar Porque no nos van a hablar ¡Gracias! 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 Que tengo muchos años más que dos, que ya no debo estarme enamorando Me apuesto que me sobra juventud, que aún te mola más de vez en cuando Es cierto que llegué a la madurez, por eso es que me sobra la experiencia Tratándose de cosas del querer, tratándose de cosas del querer Y al mar que casi soy una violencia Viejo, pero no perreado, aunque digan cosas, yo soy bien cuidado Hoy viejo, pero no cansado, y aunque digan cosas, yo te he cansado Que tengo muchos años más que dos, que ya no debo estarme enamorando Me apuesto que me sobra juventud, que aún te mola más de vez en cuando Las caras que te hebran que apoyan, reflejan que ya estoy envejecido Regreso por cualita nada más, regreso por cualita nada más Por dentro son de hoy en tu estilo Viejo, pero no perreado, y aunque digan cosas, yo soy bien cuidado Hoy viejo, pero no cansado, y aunque digan cosas, yo soy bien cuidado Que tengo muchos años más que dos, que ya no debo estarme enamorando Acuerdo que me sobra juventud, que aún te mola más de vez en cuando Las caras que me dejo entiendo ya, me pregunto y yo estoy envejecido Regreso por cualita nada más, regreso por cualita nada más Por dentro son de hoy en tu estilo Viejo, pero no perreado, y aunque digan cosas, yo soy bien cuidado Hoy viejo, pero no cansado, y aunque digan cosas, yo soy bien cuidado Aquellos tiempos que mi amor fue para ti Aquellos besos que no fueron para mí Yo en tu mente y yo me querí Y al mundo en el campo me perdí Más en sabido que el frontera y el verde Te hubiera dado yo a beber Agua de pozo de la virgen mexicana La que aprendieras a querer Y ahora te miro, donde te deseo sin igual Caray, caray, caray Y si te acercas a mi lado, a coquetear Ya no es igual Ya no me sigas maniando el corazón Ni al dentro ya seré el mar que ya te fui No te burlaste sin razón Trae el cariño que te di Recuerda que entre lo que vuelva sucede Con el amor no hay que juzgar Y si un cariño te produce sin sabores Aquellas leves sabores ¡Vamos! ¡Muy bien! El mundo con el precio es igual, y si te acerques a mi lado hago que ya, ya no es igual. Ya no me sigas maloneando el corazón, ya que voy a ser el mar que ya te fui, no te burlaste sin razón, de aquel cariño que te di, mas si es sabido que el fin te iba a ir a perder, te hubiera dado yo a beber, agua del pozo de la Virgen Americana, pa' que aprendieras a querer. Agua del pozo de la Virgen Americana, pa' que aprendieras a querer. Agua del pozo de la Virgen Americana, pa' que aprendieras a querer. Agua del pozo de la Virgen Americana, pa' que aprendieras a querer. Agua del pozo de la Virgen Americana, pa' que aprendieras a querer. Agua del pozo de la Virgen Americana, pa' que aprendieras a querer. Agua del pozo de la Virgen Americana, pa' que aprendieras a querer. Agua del pozo de la Virgen Americana, pa' que aprendieras a querer. Agua del pozo de la Virgen Americana, pa' que aprendieras a querer. Agua del pozo de la Virgen Americana, pa' que aprendieras a querer. Agua del pozo de la Virgen Americana, pa' que aprendieras a querer. Aunque el destino aún me trajo aquí esta tierra, donde el pacífico es algo sin igual, es necesario que suene la guitarra para cantarle un corrido al masacrán. Yo sé que debo de cantar con toda el alma para esta gente que es puro corazón y que mi canto se escuche en las montañas, que allá en el paro ya suene mi canción. ¡Ay qué bonito paseo de centenario! ¡Ay qué bonita también tu catedral! ¡Allá tan pobre parece millonario! ¡Allí la vida se pasa sin llorar! Yo soy goleño, nacido de muy lejos y sin embargo le pido mi cantar que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de más atrás. Yo soy goleño, nacido de muy lejos y sin embargo le pido mi cantar de esas mujeres que tienen por mujeres ni con las rosas se pueden comparar porque el aroma que tiene sus claveles lo tiene en ellas y tiene mucho más y de sus hombres pues que voy a decirle que son amigos y nobles de verdad sin que se olviden sus típicas hazañas. ¡Qué lindo es todo lo que hay en Mazantá! ¡Ay qué bonito paseo de centenario! ¡Ay qué bonita también tu catedral! ¡Ay qué bonito paseo de centenario! ¡Ay qué bonita también tu catedral! ¡Ay que estos pobres parecen millonarios! ¡Ay que la vida se pasa sin llorar! Yo soy goleño, nacido de muy lejos y sin embargo le pido mi cantar que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de más atrás. ¡Ay! ¡Ay qué bonita también tu catedral! ¡Ay, ay, ay, ay! No me digas nada, estate cañada Y sé que te vas, que te vas, que te vas y estás sentada Ya me tienes harto con tantas palabras No hay necesidad que me cante lo mismo cada mañana Cuando quieras irme, no ponerme en llamada expediente Lo tengo, pero para decirte que espero que nunca regrese ya Si te vas, no hay miedo, hay gente que quiere quitarme el frío Tú por tu lado, yo por el mío y así me arregla y me iré en paz Yo no te había querido, pero me has amado Eso ya no importa tu culpa, que lo hice todo acabado Lo tengas pendiente que nunca he llorado Pero gracias a Dios el asunto ya parece afortunado Cuando quieras irme, no ponerme en llamada expediente Lo tengo, pero para decirte que espero que nunca le he diseñado Si te vas, no hay miedo, hay gente que quiere quitarme el frío Yo por tu lado, yo por el mío y así me arregla y me iré en paz Y no se van a jodir Hasta querido, pero me has amado Que si ya no importa tu cumple con el ritmo acabado No te hagas pendiente que nunca he llorado Pero gracias a Dios el asunto ya parece afortunado Cuando quieras irme, no ponerme en llamada expediente Lo tengo, pero para decirte que espero que nunca le he diseñado Si te vas, no hay miedo, hay gente que quiere quitarme el frío Tú por tu lado, yo por el mío y así me arregla y me iré en paz Si nos vamos, no hay lío Gracias, si nos vamos, no hay lío Gracias, si nos vamos, no hay lío Gracias por ver el video.